... Iniciamos el acto de clausura de la Asamblea General de CEIM 2024. Toma la palabra el presidente de CEIM, don Miguel Garrido de la Cierva. Buenos días, muchas gracias a todos por su presencia y saludo de manera especial al presidente del Partido Popular, don Alberto Lúñez Feijó, por acompañarnos, así como al presidente de la COE, Antonio Garamendi, presidente de la Cámara de Comercio en Madrid. Muchas gracias, Ángel, por vuestro apoyo. El presidente de honor de CEIM, presidente de ATA, secretaria general de CEIM, secretaria general de CEIM, secretaria general de CEIM, presidente de la Fundación CEIM, vicepresidente, en fin, todos los miembros de la Asamblea. Acabamos de celebrar una asamblea en la que hemos pasado revista las numerosas actividades con las que hemos acompañado a las empresas e impulsado su crecimiento y oportunidades. Todos sabemos que la función primordial para una entidad como la nuestra, como CEIM, es defender y representar los intereses empresariales ante la Administración, ante las Administraciones y ante la sociedad. Lo que nosotros no esperábamos es que nos encontráramos con un gobierno que ha estado en muchas ocasiones trabajando en contra de las empresas. Cuando todos esperamos que los gobiernos trabajen para que las empresas, cumpliendo con la normativa que tengamos en cada momento, trabajen para dar el marco, ofrecer el marco más adecuado para que las empresas vayan bien, para que las empresas ganen dinero. Que es la primera responsabilidad que tenemos, tanto los empresarios como los efectivos de las empresas, es que nuestras empresas sean rentables y que ganen dinero. Como digo, lo que no es habitual, es inédito, es que tengamos a estas alturas que emplearnos en la labor de defender el papel de las empresas entre los ataques que estamos sufriendo. Aunque debería ser obvio, nos vemos en la obligación de reiterar las innumerables ventajas, beneficios que tiene para la sociedad que sus empresas vayan bien, que crezcan y que, como digo, sin complejos, que sus empresas ganen dinero. No podemos sentir pudor en reivindicar nuestro papel en la sociedad y lo que significamos para la transformación de nuestro país. Si alguien tiene capacidad para transformar, somos los empresarios y, por tanto, tenemos el derecho y la obligación de exigir que se den determinadas condiciones que favorezcan la actividad y la inversión. La moderación no está reñida con la contundencia y vamos a seguir siendo contundentes con aquellos que cuestionen el papel de las empresas o que criminalicen los beneficios empresariales. Pero cuando el tiempo no es el más propicio, es precisamente cuando los empresarios surgen. El espíritu empresarial, afortunadamente, es perseverante y valiente. Creo que podemos presumir del dato cuando se habla que en España hay 21 millones y medio de ocupados que trabajan. Es fundamentalmente trabajando en vuestras empresas y gracias a vuestras empresas. Cuidar a la empresa es cuidar al empleado. Obstaculizar la labor empresarial es, precisamente, poner en riesgo el empleo. Estos días, la vicepresidenta Yolanda Díaz, de manera apresurada y sin diálogo, está tratando de imponer la reducción de jornada laboral manteniendo el salario. Y yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. No le llamemos diálogo cuando no hay voluntad de llegar a acuerdos. Cuando no hay negociación, lo que se produce es una imposición. Podemos disfrazar la realidad, pero cuando no se escucha, no se tienen en cuenta las opiniones y no se abren procesos de colaboración constructiva, esto tiene un nombre. Ese nombre es imposición. O como bien dice el presidente de la COE, no es un diálogo social, sino que es más bien un monólogo social. Tenemos que buscar, y tenemos toda la responsabilidad, de buscar el consenso desde el diálogo. Es incomprensible, por la variedad y la casuística de los distintos sectores, empresas, etc., que no se estandaricen las condiciones. Aquí no se tiene en cuenta al pequeño empresario o al autónomo. No es lo mismo una gran empresa que un pequeño comercio, un banco o una empresa de transportes, una farmacia o un taller. Por eso es necesario dejar flexibilidad a la negociación colectiva, que también nos ha funcionado en el pasado, para adaptarse a cada situación y no ocasionar perjuicios irreparables. Una normativa sin suficiente flexibilidad para las empresas tendrá repercusión en los costes laborales y en la competitividad y puede comprometer la viabilidad de muchos negocios y la creación de empleo en el futuro. Es cierto y no es bueno que en España los salarios no son lo suficientemente elevados. Estamos de acuerdo. Lo que sí son elevados son los costes laborales y eso es lo que precisamente dificulta que las empresas puedan incrementar la retribución de los trabajadores. Otro de los asuntos que más dificulta la gestión de las empresas, que no es menor, es la protección frente al despido y, sobre todo, la elección del horario de trabajo para aquellos que están acogidos a la reducción de jornada por cuidado de menores. En España, cualquier trabajador con un hijo de hasta 14 años, reduciendo tan solo una hora su jornada, puede elegir el horario que más le conviene, generando un grave problema a la organización de esa empresa y causando también, por cierto, un perjuicio al resto de los trabajadores. Si el motivo fuese realmente la conciliación, se debería exigir una reducción mucho más sustancial. Y no sumar una hora y evitar de esa manera un fraude comúnmente aceptado. Otro problema importante es el absentismo laboral y la productividad. Cada día hay un millón de trabajadores que se ausentan de sus empleos con un coste anual estimado para las empresas superior a los 25.000 millones de euros. Deberíamos parar esa sangría que supone su aumento paulatino que atenta contra la competitividad de las empresas. Es sorprendente y preocupante que no se haya tomado una sola medida encaminada a solucionar este problema. Más bien, al contrario, en cada ocasión se elegirla en el sentido de favorecer aún más el absentismo. Este es otro reto que el diálogo social debe impulsar de forma responsable para garantizar la viabilidad de las empresas. Y España sigue siendo, un año más, sigue estando a la cola de la productividad en Europa. En 2023 España empeoró su productividad y eso afecta a la competitividad de nuestras empresas, ralentiza el crecimiento y dificulta la creación de empleo. Es probablemente el principal problema de nuestra economía y el de más graves consecuencias. Paradójicamente, no está entre las preocupaciones del Gobierno. Que yo sepa, no se nos ha convocado nunca a una reunión para consensuar reformas que permitan ganar productividad. Y mientras, la vicepresidenta segunda del Gobierno está a otras cosas, está a sus cosas. Pero sus amenazas y chantajes no nos van a condicionar. Nosotros, a quien respondemos, es a ustedes, a las empresas a las que representamos. Y son los intereses de ustedes los que nosotros defendemos. Ya le ha dicho la propia Organización Internacional de Trabajo que las reformas laborales se deben acordar con los agentes sociales, con todos los agentes sociales. Pero ella sigue a lo suyo, cada vez más sola, más alejada de la realidad, más autoritaria y más danina. Otro tema importante es la fiscalidad. En 2023 España se situó entre las economías de la OCDE con peor competitividad fiscal, con un fuerte retroceso en este indicador en la actual legislatura. La presión fiscal normativa en España es ya un 17% más elevada que la media de la Unión Europea. Las dos figuras tributarias que en España tienen mayor presión fiscal son el impuesto de sociedades y la imposición patrimonial, que son las de las más altas dentro de la OCDE. En España las cotizaciones empresariales a la seguridad social, cuando somos uno de los países con la tasa de desempleo más alta, suponen un 25,2% del total de la recaudación, mientras que la Unión Europea se sitúa la media en un 17,7%. España desciende cuatro puestos en competitividad y lo hace el puesto 40, de un total de 47 economías. Los analistas consideran que este retroceso se debe a la política fiscal, la regulación excesiva y el marco societario. Y la verdad es que tienen toda la razón. Es necesario un marco normativo flexible que responda a los desafíos del mercado para que las empresas sean más competitivas y eso pasa por una reducción del castigo fiscal al que someten las empresas que han visto cómo ha crecido desmesuradamente en los últimos cinco años. Estamos hablando actualmente de 69 impuestos que se han visto afectados al alza o que son nuevos en nuestra economía, 69. Todas las ocurrencias de esta Administración se pagan con más o con nuevos impuestos y todos salen del mismo sitio. Para este Gobierno las empresas no son una prioridad, su prioridad es el afán recaudatorio para financiar un desbocado gasto público, la mayor parte de las veces, además, gasto no esencial. El incremento de ministerios, altos cargos, asesores, organismos al servicio de intereses políticos como el CIS o Radio Televisión Española nos llevan a una Administración pública sobredimensionada, ineficiente y voraz. Por supuesto, pagada con nuestros impuestos. Hace unos días también hemos escuchado otro neologismo, la financiación singular para Cataluña. Esto se traduce en algo muy sencillo. Yo invito y tú pagas. Las deudas no desaparecen, por mucho que nos lo quieran vender, simplemente cambian los que las tienen que pagar. Lo que antes pagaban unos, ahora vamos a pagar los demás. La singularidad trae desigualdad y lo que no podemos es asumir este tipo de actuaciones para garantizar un Gobierno que pone en duda la propia unidad del mercado. Se trata de una factura demasiado cara que puede tener graves consecuencias para nuestra economía y un agravio comparativo entre territorios. Los demás no tenemos por qué pagar la fiesta de otros. Y hablemos de Madrid. Madrid cuenta con el PIB per cápita más elevado de España y una de las regiones con los mejores datos de productividad. La Comunidad de Madrid se ha caracterizado por una rebaja progresiva de impuestos que van desde la eliminación del impuesto de patrimonio, aunque desgraciadamente ahora nos han impuesto el impuesto de las grandes fortunas, eliminación de sucesiones, sucesivas bajadas del IRKF o la más reciente para la compra o alquiler de viviendas. La tasa de paro en el primer trimestre EPA del 2024 se sitúa en un 9,2%, esto es 3,1% inferior a la de España. Madrid se ha convertido en uno de los motores de la economía española y en un modelo para otras administraciones. Ha sabido aprovechar las oportunidades, captar inversiones y fomentar el talento con rebajas fiscales para incentivar el ahorro y la inversión. La capacidad de atraer inversión va ineludiblemente unida a calidad y estabilidad institucional. Si a esto sumamos las inversiones en infraestructuras, una adecuada gestión de los recursos públicos y una reducción de la presión fiscal a las personas, familias y empresas, hacen que esta comunidad se convierta en la más competitiva de España. El crecimiento de la comunidad fue del 2,7, tres décimas por encima de la media nacional y uno de cada cinco euros del PIB de España se sitúa en Madrid. Todos los sectores crecen en Madrid, quizá muy especialmente hostelería, distribución, financiero, la sanidad o las empresas educativas o de servicios sociales. En Madrid se han creado en el primer trimestre de 2004 más de 7.000 empresas, una media de 80 empresas al día. Todo esto no es casual, es causal. Madrid está de moda en lo que a actividad empresarial se refiere y ha sido un esfuerzo de todos, gracias al compromiso de las administraciones como el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid y el esfuerzo de los empresarios que se la juegan en Madrid porque Madrid confía en ellos con una fiscalidad amable, con una libertad empresarial y un apoyo incondicional a los sectores productivos. Y si a Madrid le va bien, a España le debe ir bien, aunque desgraciadamente otros no lo vean así. Y termino. Lo hago agradeciendo nuevamente la presencia del presidente del Partido Popular y del presidente de COE que intervendrán a continuación y de manera muy especial a todos vosotros, los asociados de CEIM, por la confianza que nos habéis otorgado para seguir trabajando juntos para defender nuestros intereses y, sobre todo, por seguir haciendo lo que sabéis, trabajar sin descanso para sacar adelante vuestros proyectos empresariales con valentía, con esfuerzo y con talento y seguir creando de esa manera riqueza y empleo para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Interviene a continuación el presidente de COE, don Antonio Garamén. Muy buenos días, presidente del Partido Popular, querido Alberto, presidente de CEIM, presidente de honor de CEIM y presidente de la Cámara, secretaria general, presidente de ATA, está el presidente también de Castilla, de donde los empresarios, de Confemetal. Hay muchos sectores de uno, vicepresidenta o presidenta también de la fundación, secretario general de CEIM, bueno, queridos amigos y amigos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. Normalmente, cuando te toca actuar, tienes que decir pues no me gusta esto, no me gusta lo otro y tengo que decir que comparto, como no podía ser de otra manera, lo que ha transmitido el presidente de CEIM y vicepresidente primero de la COE. Yo primero, Miguel, muchísimas gracias por el trabajo que haces permanente en esta casa y en la Casa Grande también. Y en colaboración tengo que agradecerte en este caso siempre la lealtad y el trabajo permanente. A mí me gustaría trasladaros rápidamente algún tema de actualidad, porque es que realmente yo creo que Miguel ha puesto el marco y lo primero que tengo que decir y coincidimos todos, es poner en valor la figura de la empresa, poner en valor la figura de los empresarios, de las empresarias de este país, de los autónomos también, que son los que conformamos y que generamos la riqueza, que somos muchos millones de personas, que somos muchos millones de personas y que tenemos mucho que decir en la sociedad. Y que creo que es un momento donde también es bueno cuando se nos viene tanta crítica, porque parece que somos siempre los malos de la película o del teatro, querido presidente de honor, pues yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que lo que es planteamos los temas, yo siempre lo digo y por eso quiero aclararlo, y especialmente las organizaciones empresariales, que además quiero aclarar yo, y que es un día especial, que representamos a las grandes compañías, que representamos a las medianas compañías, que representamos a las pequeñas compañías, que representamos a los autónomos de este país, de todos los sectores de actividad y de todos los territorios de España. Lo digo porque esta es la gran organización, Paraguas, que representa absolutamente a todas las empresas de este país. Hombre, si queremos entrar en la política de amiguetes, podríamos hablar de otro tema, pero esta es la empresa, esta es la organización que ha representado a todas las empresas y a los empresarios y empresarias de este país, durante casi los últimos 50 años, y al país no le ha ido mal. Creo que es un dato importante como para que alguien tenga intención de ir rompiendo esta representatividad que yo creo que es evidente que mantenemos nosotros. Y en este sentido, ¿qué defendemos? Nosotros defendemos siempre, y con tres criterios, pero se lo digo para luego plantear un par de cosas. Trabajamos con independencia, y quiero que quede claro, trabajamos con independencia. El presidente del Partido Popular lo sabe y ha sido presidente de una comunidad autónoma durante muchos años, por cierto, gestionada muy eficazmente y francamente bien trabajada. Por tanto, a nosotros no nos influye en lo que nos digan nosotros. Trabajamos, y decía Miguel, porque representamos al mundo empresarial, trabajamos con sentido de Estado, y siempre lo digo, sentido de Estado es queremos a nuestro país, y decimos las cosas por y con responsabilidad. Y comprendo que puede haber gente que le guste o no le guste, pero que sepa que lo decimos porque creemos que es bueno para España, y digo para España, que es nuestro país. Y, por último, trabajamos con otro planteamiento que parece que a veces falta últimamente, que es con lealtad institucional. Siempre. Y es fundamental ese mantenimiento de esa lealtad institucional con las instituciones, por eso somos partidarios de ese trabajo, de ese nuevo paraguas, como decía antes, que es la Constitución del 78, donde una primera institución con la corona, donde siempre, y además hoy creo que es un momento muy especial para agradecer especialmente estos diez años realmente de don Felipe VI al frente de la corona, por supuesto, con el acompañamiento de la reina y con ese futuro esperanzador también que nos traerá la princesa de honor. Yo creo que este es nuestro espacio y aquí es donde nos movemos. Por eso, y ahora voy a lo que pasa hoy en día, por eso cuando se nos habla de un ultimátum y cuando se nos dice que las líneas están trazadas, no sé cómo era, nítidamente, yo no sé qué negociación se está hablando. Nosotros hemos explicado en las mesas de negociación de las cuales no nos levantamos, hemos explicado perfectamente cuál es nuestra posición con respecto a una imposición que se quiere trasladar con respecto al tema de los horarios. El tema de los horarios, y todos sabemos, lo comentaba Miguel, depende por los sectores, en los territorios, especialmente afecta a las pequeñitas empresas, el 98% de las de este país, con menos de cinco trabajadores, donde realmente esa productividad no la van a poder implementar a través de la inteligencia artificial, etcétera, porque, bueno, estamos hablando de bares, de peluquerías, estamos hablando del comercio minorista, etcétera, etcétera. Estamos hablando de tantas familias que levantan y bajan a persiana todos los días en cada uno de los pueblos de España que nuestras organizaciones capilarizan. Y esa es la realidad. Y es por eso por lo que decimos que es la propia negociación colectiva bilateral, es la propia negociación colectiva la que tiene la capacidad de ir gestionando este tema. En España hay más de 4.500 mesas abiertas de negociación colectiva con los sindicatos por sectores y realmente, y todos lo sabéis, qué es lo que se negocia siempre, normalmente los salarios y se negocian también las obras. Y yo creo que con mucha responsabilidad hace un año, exactamente hace un año, firmamos el Acuerdo Nacional de Convenios con los sindicatos donde dábamos una estabilidad al país precisamente en esa negociación porque yo siempre digo bien sabéis que el diálogo social es la mejor infraestructura que tiene el país que transmite y traslada lo que es la estabilidad de la paz social. Yo creo que por eso nosotros reclamamos este tema. Entonces, cuando se traslada un planteamiento de negociación que no es tal, cuando, lo estoy diciendo estos días, cuando aprovechando, aprovechando, lo digo por poner el ejemplo, aprovechando el campeonato de Europa, de fútbol, cuando te invitan a un partido para perder 5-0, pero dices que lo vas a pasar muy bien y el árbitro se viste del equipo contrario también y sabes cómo acaba, y te dicen bueno, pero igual acabas 4-0, oiga, pero esto no es negociación, esto se llama imposición y nosotros a eso, pues sinceramente, con esa independencia que tenemos, con ese sentido de Estado que tenemos y con esa lealtad institucional tenemos que decir que esto no es así. además, hace pocos días la OIT ya ha interpelado al Ministerio diciéndole que no está cumpliendo las normas y posiblemente tendremos que volver a implementarlo porque también directamente cuando hemos aprobado, cuando hemos gestionado, porque pensamos que a largo plazo interesante la propia reforma laboral se la acaban de saltar con un cambio radical de todo el efecto de los convenios, desde el punto de vista de lo que serían los convenios nacionales, autonómicos, de empresa, como bien sabéis. Y la propia Organización Internacional del Trabajo en el artículo 144 dice que los gobiernos tendrán que consultar a los agentes sociales este tema y que yo sepa a nosotros no se nos ha consultado como también el cambio en el CES. Y son los temas que estamos viviendo día a día. ¿Vamos a seguir hablando? Sí. ¿Vamos a seguir sentándonos en las mesas? Sí. Pero vamos a decir y vamos a tener que plantear lo que estamos diciendo también. Y esto es lo que en estos momentos estamos y vamos a decir. Porque creemos que es bueno para España. Lo digo con toda tal porque de hecho no se están hablando de temas cuando se dice que escribamos. Pero ¿qué vamos a escribir si llevamos 20 reuniones diciendo que lo queremos y nos dicen que no? Hemos planteado que se hable del absentismo. Miguel lo planteaba. Se ha duplicado en España el último lustro. Hay un millón de personas que no pueden o no van a trabajar al día. Es un problema. Hay que hablar. No, de eso no hablamos. Hay que hablar de las horas extras o de la flexibilidad tan necesaria si hay un recorte de la jornada. Hablan de Francia pero en Francia no dicen que las horas extras son voluntarias y que se pueden hacer más de 200. y que la seguridad social también limita este tema desde el punto de vista que hay una reducción de los costes sociales por esas horas. Bueno, si no se quiere hablar de esas cosas pues realmente saldrá la norma que tenga que sacar y si tienen que hacerla el día 1 de julio pues sinceramente que la hagan. Yo creo que es pero nosotros tendremos que decir que no estemos de acuerdo. Por cierto, la OIT también dice que el diálogo social es tripartito. Por tanto, cuando se plantee yo lo hago solo con una de las partes eso que se sepa que en el mundo no se admite como diálogo social. Yo creo que es otro de los temas que os quería trasladar. Y en esas estamos y en esas vamos a seguir pero vamos a seguir creo que defendiendo lo que nos trasladáis. Seguiremos sentados seguiremos diciendo lo que consideramos que tenemos que decir en cada momento pensando realmente en nuestro país. Y en este sentido yo creo que es esa función que de abajo arriba viene haciendo todas las organizaciones empresariales también las que participan en CEIM CEIM en la propia COE con Cepime con ATA con los jóvenes empresarios que también le veo a Fermín por ahí y todos yo creo que es donde tenemos que seguir trabajando en la línea y donde yo creo que se nos va a encontrar siempre. No tengo mucho más que decir porque era la actualidad y es lo que toca pero también quiero decir tenemos un país que merece la pena que se llama España quiero transmitir que los empresarios que las empresarias de este país estamos para trabajar que merece la pena montar empresas que merece la pena lo que hacen las empresas españolas que en el mundo tenemos una imagen espectacular y que tenemos que seguir trabajando para y por nuestro país muchísimas gracias Aplausos Cierra la Asamblea General don Alberto Núñez Feijó presidente nacional del Partido Popular Muchas gracias muy buenos días a todos en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en vuestra Asamblea muchas gracias al presidente Miguel Garrido por esta invitación muchas gracias también a Antonio Caramendi y a todas las autoridades presidenta de la Cámara que nos acompaña hoy y lo quiero agradecer de una forma muy especial porque participar en la Asamblea de los empresarios de Madrid siempre es una oportunidad y además que ustedes tengan interés en saber lo que opina el primer partido de España pues es evidente que ese interés parece recíproco es verdad que abundan en la política actual intentos de metáforas para explicar la realidad de los hechos y muchas veces son metáforas que no dejan de ser trucos que son un recurso cuando los gobernantes no son capaces de hacer su trabajo hablan con un conjunto de asesores les dan un par de frases e intentan no hablar de lo que ocurre sino hablar de lo que a ellos se les ocurre y no creo yo que un gobierno necesita hacer propaganda porque un gobierno su objetivo fundamental es gobernar y gobernar y hacer propaganda es exactamente lo contrario yo les confieso que a mí ciertas frases prefabricadas me dan pudor pudor me dio mucho aquella frase de que estamos en la Champions League cuando empezamos una profunda crisis que conllevó la primera bajada de las retribuciones de los empleados públicos que yo recuerde y también la congelación de las pensiones me da pudor una frase un poco más contemporánea como es que la economía va como una moto y no puedo entender ni compartir la última que es como la economía española va como un cohete comprenderán ustedes que a mí me parece un insulto en primer lugar a los ciudadanos que es a lo que nos debemos primero a los que sufren para llegar a fin de mes que cada día son más segundo a los que levantan una persiana y observan que los incrementos impositivos les perjudican y a veces hacen inviable en su propio negocio y tercero a los que trabajan muy duro para pagar impuestos que terminan en el bolsillo de quien no los merece pues basta hacer una brevisia panorámica de la economía española para evidenciar que este tipo de frases no es más que una propaganda y en la democracia occidental cuando un gobierno utiliza la propaganda como política económica es evidente que hay un problema no menor en ese país pues bien los datos los conocen ustedes desde el año 2019 hasta el año 2023 España es la economía que ha crecido en el puesto número 21 de 27 países de la Unión Europea por consiguiente si desde el año 18 al 23 ocupamos el puesto 21 de los 27 comprenderán ustedes que esto no va como un cohete en los últimos 12 meses la inversión extranjera ha caído a la mitad de la que teníamos en el año 2018 54 mil millones en el 18 25 mil millones en el 23 lo han dicho mis antecesores en el uso de la palabra la productividad ha caído ha caído casi dos puntos desde el año 2018 en lo que se refiere a competitividad también lo ha dicho el presidente de los empresarios de Madrid pues estamos en el ranking mundial de competitividad en el puesto número 40 en lo que se refiere a las hipotecas para las generaciones futuras pues este gobierno desde que ha llegado en los últimos 5 años ha emitido una media de 200 millones de euros de deuda pública cada día eso totaliza 402 mil millones de euros de deuda pública desde el año 2018 y esto supone 12 veces más de deuda sobre PIB que la media de la Unión Europea España tiene 1,6 billones de euros de deuda pública y en los últimos cuatro años hemos emitido a razón de 200 millones de euros diarios lo que totaliza más de 400 mil millones de euros tenemos la mayor tasa de paro de las economías desarrolladas a pesar de la contabilidad creativa es decir casi el doble de la media de la Unión Europea los jóvenes los jóvenes tienen menos oportunidades que cuando nosotros fuimos jóvenes tienes menos oportunidades laborales menos oportunidades de adquirir una vivienda uno de cada cuatro jóvenes españoles no tienen trabajo solo uno de cada tres tienen vivienda en propiedad en el año 2002 eran dos de cada tres ahora es uno de cada tres sus hogares tienen un 20% menos de renta y un 73% menos de patrimonio que en el año 2002 y la edad de emancipación supera los 30 años la media de Europa está en 26,4 los alimentos han subido un 35% desde el año 2018 un trabajador cobra el salario medio 1.500 euros al mes pongamos ha perdido un 8% de poder adquisitivo desde el año 2019 dato número 10 la renta per cápita real está en los mismos niveles del 2019 y es que en el 2019 teníamos 25.180 euros de renta per cápita real y hoy tenemos 25.210 es decir un incremento del 0,3% renta real año 23 renta real año 2019 somos efectivamente la cuarta economía del euro pero ocupamos el puesto número 13 de los 27 países de la Unión Europea en renta per cápita y lo que más nos preocupa es que hemos retrocedido en convergencia y es que hoy tenemos dos puntos y medio menos en convergencia desde el año 2018 tenemos el 88,6% en el año 23 de convergencia con Europa y en el año 2018 sobrepasamos el 91% y el último dato consecuencia de todo lo anterior es que tenemos un récord de pobreza el mayor de los últimos 10 años desde el año 2014 y es que 12,7 millones de españoles están en riesgo de pobreza 4,3 de estos 12 en situación de carencia material severa es decir a nivel de pobreza estamos en el peor año desde el año 2014 y España es por primera vez por primera vez el país de la zona euro con mayor riesgo de pobreza un 27% 5 puntos por encima de la media de la unión como en economía los datos no son opinables no deberían ser opinables tampoco en política y como a mí me gustan los datos sobre todo cuando estamos hablando de economía pues las opiniones se las dejo a todos ustedes que conocen perfectamente estos datos pero que he dicho de forma agrupada parece que son un fiel reflejo de la realidad de nuestro país por tanto los datos de la economía española corroboran que el triunfalismo del gobierno es un insulto primero a la inteligencia y segundo a los ciudadanos y que España tiene un gobierno que no gobierna sino que produce eslogans un gobierno que no prueba leyes que no prueba las cuentas generales sino que solo se dedica a intentar contentar a sus socios y lo que funciona bien en la economía española no es gracias al gobierno sino es a pesar del gobierno esto es lo que piensa el primer partido de nuestro país hace unos días vimos a toda una vicepresidenta no la segunda sino la primera del gobierno y ministra de Hacienda decir leo textualmente la clase media es la que cobra el salario mínimo les dejo procesar la frase la clase media es quien cobra el salario mínimo esta frase sirve para repasar conceptos de matemáticas elemental como mínimo máximo media mediana y media y también sirve para una reflexión lingüística si la clase media es la que cobra el salario mínimo bien acredita que el informe PISA da mala nota espalla en comprensión lingüística pues bien que no se diga que este gobierno no se preocupa por la educación pero con esta frase es difícil en fin bromas aparte vale la pena tomarse en serio esta asunto decir que cobrar el salario mínimo es ser la clase media no es un lapsus es el modelo económico del gobierno actual el modelo económico de este gobierno es trabajos precarios empresas desconcertadas familias empobrecidas y repartir la pobreza a la que nos condenan sus políticas que nos señalan pues en el furgón de cola de la economía europea como es lógico nos tenemos que rebelar contra esta máxima ¿por qué? porque el deber del gobierno es crear las condiciones necesarias para generar riqueza y cuando generemos riqueza el gobierno tiene que dedicarse a distribuir pero lo que no se puede obviamente es pensar que el objetivo del gobierno es generar pobreza o dicho de otra forma acabar con la riqueza y el deber del partido popular de mi partido como alternativa es volver a posicionar a España en la senda del crecimiento económico de la estabilidad política que conlleva la estabilidad económica y del incremento de la calidad de vida de los ciudadanos si alguien quiere apuntarse a la metáfora perezosa le invito a que en esta época de Eurocopa reflexione sobre ello cuando un equipo tiene un entrenador que no cree en los jugadores que aplica tácticas erróneas y que pasa más tiempo intentando enfrentar a la directiva a la afición y al equipo técnico que trabajando pues a lo mejor gana algún partido pero les puedo asegurar que no saca el máximo rendimiento de su equipo España concuerdo con el presidente de los empresarios tiene un enorme potencial económico y nadie lo puede discutir pero como se puede sacar el mejor rendimiento económico a la España de hoy pues por resumirlo primero gestionar eficientemente los recursos públicos es decir los impuestos segundo focalizar nuestras políticas económicas en los jóvenes tercero fortalecer la clase media cuarto paliar los problemas de la riqueza y quinto apostar por la iniciativa privada al menos esto es nuestra propuesta esta ha sido nuestra hoja de ruta en los dos años que llevo de presidente del partido desde abril del año 22 donde me eligieron mis compañeros empezamos proponiendo un plan para paliar la inflación abril del 22 lo recordarán ustedes tratábamos ya en abril hace más de dos años de bajar el IVA que el gobierno no aceptó hasta meses más tarde y parcialmente y también planteábamos la rebaja del impuesto a la renta a las personas físicas para paliar esa inflación que el gobierno volvió a rechazar y los 14 gobiernos de las comunidades autónomas que gestiona el partido popular hicimos durante los últimos años en segundo lugar planteamos una reforma de la política energética en el septiembre del año 22 para que para favorecer a los consumidores y en consecuencia a las empresas el gobierno la rechazó en su totalidad en tercer lugar presentamos un plan de calidad institucional un plan de regeneración institucional en enero del año 23 para que para mejorar el funcionamiento de las instituciones del estado y para que no se consideren por el gobierno como direcciones generales o secretarías de estado los órganos del estado me refiero al tribunal constitucional al consejo general del poder judicial a la fiscalía general del estado a radio televisión española a la agencia F al CIS en definitiva todas aquellas instituciones del estado además de los organismos reguladores y pretendemos presentar una nueva ley del suelo y lo haremos en septiembre en el senado porque la legislación del suelo no ha sido apoyada entre los socios del gobierno y como comprenderán ustedes aunque ya estemos con el límite máximo de agotar perplejidades que el gobierno se haya roto como se rompe normalmente en los plenos del Congreso es algo que España no lo había visto en los 46 años de democracia pero en fin seguimos insistiendo en las cinco cosas que le he dicho y muy rápidamente paso a describirlas la gestión eficiente de los recursos públicos la receta de la asfixia fiscal del déficit y de la deuda genera más pobreza cuanto más déficit cuanto más deuda más gastos financieros y en consecuencia eso supone un incremento de la recaudación fiscal no por el incremento de actividad sino por el incremento de los impuestos 69 veces incrementados y esa receta de la asfixia fiscal la deuda y el déficit no van a fortalecer nuestro crecimiento económico igual que no se puede seguir amnistiando o indultando a la corrupción de los amigos porque la inseguridad jurídica es letal para un país y cuando se adquiere la condición de presidente del gobierno a través de la amnistía de los amigos que te votan automáticamente perdemos la perspectiva de la seguridad jurídica de la cuarta economía del euro además de gestionar adecuadamente los recursos públicos hay que apostar por los jóvenes porque son los que van a liderar el país y por ello hemos tratado y redactado y logrado los apoyos parlamentarios porque esto ha sido por ahora en el Congreso de los Diputados que es el mayor plan fiscal en beneficio de los jóvenes de hasta 35 años eximbiéndoles del pago de impuestos durante 4 años al objeto de que ese ahorro fiscal lo puedan invertir bien en consolidar su primer negocio bien en adquirir una vivienda o bien en tener su primer hijo grave crisis demográfica en nuestro país y en el conjunto de la Unión la tercera cuestión que les planteaba es recuperar y consolidar y ampliar la clase media a través de incrementar su poder adquisitivo y para eso necesitamos apostar por una mayor formación por una formación con mayor empleabilidad con un incremento del poder adquisitivo y con más capacidad para emprender un proyecto de vida y emanciparse antes de los 30 años la cuarta cuestión es revertir el aumento de la desigualdad y la pobreza porque tenemos un grave problema de desigualdad y pobreza y debemos llegar a todos aquellos que hoy están o se sienten fuera del sistema como afrontando el paro de larga duración incentivos a la formación y a la contratación de colectivos desfavorecidos y por supuesto apoyar al que realmente lo necesita y no tiene trabajo y no tiene trabajo porque no lo consigue en el mercado laboral y lo último les quería trasladarles es devolver el protagonismo a la iniciativa privada ¿por qué? porque es la que crea empleo y la que crea riqueza y para ello hay que dar facilidades al que quiere emprender y para ello hay que adoptar medidas para incentivar el talento y por supuesto la inversión en un país donde la inversión extranjera cae a la mitad tiene un grave problema a medio y a largo plazo y facilitando a las empresas que ganen tamaño y eso ustedes lo saben y para eso hay que eliminar rastrabas laborales contables y formativas y no demonizando a las empresas yo no conozco ningún país que vaya bien donde no funcionan las empresas y tampoco conozco a un país que tenga trabajo si no tiene empresa y tampoco conozco que haya empresas sin trabajadores en consecuencia todo parece indicar que hemos de proteger las empresas porque es el sinónimo de los trabajadores España debe ser un país atractivo sin duda y lo es y debe ser un país atractivo para producir y para invertir y para eso necesitamos hacer reformas no hay ninguna se ha hecho una reforma laboral que es un ajuste de la anterior no conozco ninguna otra reforma hay alguna contra reforma pero reformas para mejorar la competitividad de la economía no las conozco necesitamos reformas urgentes hay un marco estable para que las empresas se desarrollen y un marco estable desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista fiscal necesitamos hacer una reforma integral de las políticas activas de empleo para acoplar la oferta y la demanda y mejorar el acceso a la financiación de las pymes y por supuesto agilizar la llegada real a la economía de los fondos europeos y es que nunca un gobierno en las últimas décadas ha tenido la ausencia de reglas fiscales y la mayor inyección de fondos europeos de los últimos 40 años y como ha respondido incrementando la presión fiscal incrementando la deuda e incrementando el déficit bueno termino yo creo inmensamente las posibilidades de nuestro país si no no me dedicaría a esto ustedes lo comprenden creo en nuestras empresas porque son nuestros trabajadores y España solo necesita un gobierno que también se crea todo esto porque cuando contamos con administraciones que creen en el emprendimiento en la iniciativa privada en el trabajo duro en el esfuerzo ese país obtiene resultados y por tanto ese país va bien y efectivamente hay un buen ejemplo de Madrid lo decía el presidente de los empresarios madrileños Madrid lleva décadas con un rumbo adecuado primero porque salvo algún momento puntual ha tenido estabilidad política segundo porque ha apostado siempre por el crecimiento tercero porque sabe que no hay crecimiento sin competitividad porque las políticas fiscales han sido atractivas y porque busca denodadamente la captación de talento y la captación de inversión todos los datos efectivamente hablan que Madrid hoy es la locomotora de nuestro país la locomotora económica ¿por qué? porque funciona bien el sector privado y porque el sector público es sensible y se complementa con el sector privado es verdad que hay otras comunidades que están creciendo y que están creciendo mucho y me alegro comunidades como Andalucía comunidades como Valencia como Galicia y me alegro mucho pero he de reconocer y les felicito que Madrid hoy por hoy es la locomotora económica de nuestro país y yo espero que pronto podamos dar a España un gobierno que crea en España porque si el gobierno cree en España España irá bien si el gobierno no cree en España y su único objetivo es mantenerse en el gobierno se equivoca de prioridades porque si un político cree que su único objetivo es su currículum es evidente que se equivoca de país y España es un gran país por eso estoy convencido que cuando tengamos un gobierno que crea en España no hablaremos de estos once datos económicos que lamentablemente he tenido que recordárselos y que ustedes conocen muy bien muchísimas gracias y felicidades a los que nos han pasado gracias aplausos gracias a los que nos han pasado Gracias por ver el video.